¡Saludos! ¡Hola! Otra vez emoción. Hoy estamos aquí los demás. ¡Saluden! Hola, chicos. No se nota muy bien, pero vamos a empezar un nuevo vlog y esta vez todos deben salir. Y eso me nota muy raro, pero ahí están. ¡Saluden! ¡Hola! Bellísima se ve. ¿Qué es la más bellísima? La vieja de los perros. ¡Saluda! Los demás están durmiendo. Estamos de camino a la playa, ¿no? Chicos, ya llegamos acá a Trácame. Y esta vez les voy a presentar con quién nomás estamos. Yo ya bajé con mi sombrerito para no quemarme del sol. Pero yo me voy a sacar porque me siento chistosa. Aquí está el marquito. ¡Saluda! 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 ¡Saluda, Yanila! ¡Saluda, Pauli! ¡Saluda, Pauli! ¡Y tú! ¡Saluda! ¡Hola! En la recepción. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Saluda! 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 Es como un niño bueno. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Saluda! Y pues chicos, hemos llegado acá a la playa, la arena, los pies. Aquí no quiero. ¡Ay! Aquí ha estado el Bayron. ¿Qué estás comiendo? No sé, dicen que es mango. Pero así la pepa está amargísima. Pero ¿qué comes la pepa? Pues tú también comes... No sabía que era pepa. ¡Oh my God! Suscríbase a Gabi. Ya no está comiendo sandita. Yo no estoy comiendo nada. Pero tú estabas tomando. Sí, cerveza. Bien borrajado. Rica cerveza. Aquí está comiéndose mi limón. ¿Estás rico? Sí está bueno. Ah, gracias. Acá Elía está comiéndose un mango. Chupa chupa la pepa, dile. Chupa la pepa. Chupa la pepa. Mangoneate. Pero ¿notas que es la pepa como el...? Chupa la pepa. Chupa la pepa. ¿Qué dice? Chupa la pepa. Chupa la pepa. Chicos, nos fuimos a comprar unas sandalias para hoy noche. Y... Y... Para salir de para de noche. Para salir de para hoy noche porque las que tenía el año anterior ya no valían. Y... ¿Qué más? El marquito pidió el baño. Ahora estamos regresando donde los chicos. ¿Saben lo que se hicieron? ¿Ahorita tiene vasito? Sí. ¿Las fue eso? Sí. ¿Qué te pareció con María? Que no se sienta llamar. Qué bonito está. Está súper chévere. ¿En serio? No me lo vuelvas. O este mayor vino a dormir, a dormir. Sí. Ni el Ian. El Ian está más radiante que todo. El Paul está en su quinto sueño. Chicos, verán. Está... Ahí está un poco, verán. Les voy a contar un poquito de lo que está sucediendo. Yo me vine acá a la habitación, por fin. Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Sí. Estoy trayendo todo. Sí. Lo que pasa es que el celular mío se descargó y se apagó. Así que tocó verla a cargar. Y le puse a cargar y ahorita no estoy viendo de nuevo dónde están los demás chicos. Aquí la QS pidió sopa de pescado. Sí. Está buena. Sí te gusta. Sí está buena. No he comido, pero voy a probar. Pero voy a comer. No, pero está buena. Es que ya probé. Ya probé poquito. Ya probé. El Walmart. El Walmart. Con el ganado. Con el ganado sacándole a pasear. Aquí está el marquito. Justo al lado mayor. A sus órdenes patrón. Yo voy a comer sopita de camarón. Sí. Vinimos a descansar y el marquito sigue durmiendo. Pero miren este atardecer que tengo en mis ojos. Hoy ya se ocultó, no alcancé a grabarles, pero hace un rato estaba más bonito. Ahora está también bonito. Chicos, estamos alistándonos para salir hoy noche. Sí. Enfócate. Ah, ya se enfocó. Acá diste la cámara. Uy. Ah, ¿qué les iba a decir? Lo que pasa es que... No sé de dónde contarles. Si aquí o acá. Vean, les voy a contar así en breve lo que sucede. Lo que pasa es que estamos planeándole un cumpleaños sorpresa a mi hermana Janeles. Y no sé si se está alcanzando a escuchar todo esto, pero... Queríamos hacerle algo bonito acá en una playa con velas y todo lo demás. Y estábamos esperando a unos amigos y entramos en esa persecución. Así que les voy grabando lo que vamos haciendo. No sé por qué la cámara se nota tan rara ahí. Ay, como que se nota mejor. Sí, se nota mejor acá. Me falta ponerme aretes y... Y... Ah, les quería mostrar las... Les quería mostrar mis nuevas sandalias. Están bonitas, ¿no? Les escogió mi amorcito. Les dije acompáñenme a comprar. Y... Les pareció muy bonita. Estas parecieron muy bonitas, ¿no? Sí. Y me las regalaste, ¿no? ¿O yo me las compré? Yo las regalé. Oh... Grigri. 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 Para que todo se haga. Siempre. Y el Bayron Casito huye. Puede irse también. Oh... Uy, uy, el mayor... Nada de haber. No sé. Inflando. Infla que infla. Aló. ¿Ves? Genicita... ¿Cómo es? También puedes comprar un... Un paquete de vasos desechables. Que es en la mínimo 24. Que es mínimo... Haya 24, dice. No, 24 vasos. Ya tenemos aquí todas las letras infladas, infladas, infladas... El marquito, él es su asunto. Él... Él no sé qué está haciendo. ¿Qué haces? Nada. Nada. ¿Y tu plancha para el cabello? Nada. Me dijiste que no traiga D. ¿Ah? Me dijiste que no traiga D. Entonces, en vivo, no hay. Cachaste. Ahí está. Estoy aquí intentando solucionar el problema. Del hilo. Del hilo. Se van a hacer depilación con hilo ellos. El nombre de ella no. Seguimos aquí alistando. Happy birthday se me dañó la letra B. Perdón, ñeña. No, pues es que vamos a poner en vasos. No se nota. Es que necesitamos dar más a la orilla para que se note. No. No se nota. Nada. Los vasos están como para ese lado. No están rectos, ve. Sí. Le hicimos esta. Prendimos 17. El número 17. Tres velas. Y es Tito. Están esperándoles que vengan. Y vamos a ver el pastel. Para ponerle. Vamos a ver. El pastel. Le dejamos en esta mesita. Vamos a abrirle. Aquí hay mucha arena. Me da miedo que... Oh, está bonito. Ay, miren. Feliz cumpleaños de Anelisa. Está bonita. Ahí está la cumpleañera. Este es 17. Uno. Tomarás el pastel. Sí. Ahora que salgas. Se va a ver. Ay. Ah, ay. Ay. Vamos a buscarle a Anel. No harás caer el pastel. Ya soplan, ya soplan. Una hora. No. Ah, ay. ¡Pediste el deseo! ¡Ahora que se te queda Bella es! Aquí estábamos con la cumpleañera, no te la esperabas, ¿no es cierto? No, no me lo esperaba, estaba muy concentrada en otras cosas, ¿cómo me iba a esperar eso? Creo que los cumpleaños sorpresas que hemos hecho ya han estado bien planificados, Marca tampoco se dio cuenta, la Janet tampoco, estamos muy bien, todo ready, todo correcto. Ahora vamos a comer chicos, estamos sentados y hay mucha, mucha, mucha gente aquí alrededor todo nuestro, aquí está mi comillo, la taza, la mayo, la panza, los demás, mucha más, mucha más, mucha, azúcar, 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 a la �iv Tal vez 4 Correa sea para Defense, fáce�이 la gran revelaciónn para Mr. Empleo en 200 metros, y ahorita ya estamos de regreso pero vamos a parar en las peñas saludos otra vez y estamos aquí los demás saludos hicimos una parada obligatoria hola ñiñam y miren que bonito que se ve aquí chicos llegamos acá a las peñas almorzamos y estamos viendo a ver si nos vamos a ver si nos vamos a caminar por la orilla mamás de mamás mamás de mamás yo no dije eso ahora vinimos a esta playa de las peñas aquí ha sido diferente con piedritas aquí estamos en la playa tuvimos que bajar hecho laberinto a las piedras agüita en los pies ay está lindo estamos aquí en la playa con ña 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 está tibia ¿no? está rica ¡la mía! ven para acá miren ese creo que es gallinazo gavilán no sé qué no sé qué es gallinazo ¿qué es? pero es aves miren 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 no sé qué le pasaría al pescar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!